El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El gobierno busca comenzar el año nuevo con la política comercial para los productos agropecuarios totalmente definida. Para ello esta semana mantuvo dos reuniones claves, una técnica con los representantes de la Mesa de Ganados y Carnes y también los técnicos de las entidades agropecuarias y otra política donde se reunió con los representantes justamente de la Mesa de Enlace. Allí le fijó cuál va a ser la versión del CEPO 2022 para la carne. Especialmente se va a poder exportar todo lo que no se consume en el país. De esta manera, todo lo que sean las categorías de vaca que van a China, que es el principal comprador de carne argentina, se van a poder llevar a cabo. Lo que sí va a mantener el CEPO para el año que viene van a ser los siete cortes que vienen con esa restricción desde mayo de este año. Ellos son el vacío, el matambre, la falda, la costilla, la tapa de asado, la cuadrada y la paleta. Esto es en lo que se refiere a carnes. También el gobierno quiere definir cuál va a ser la política de administración de aquellos bienes culturales, como así lo ha denominado al trigo y al maíz. En el caso del trigo, en plena cosecha del cereal, las exportaciones se han plantado desde octubre y todavía no hay más declaraciones juradas. Se ha fijado un monto hasta el momento de casi 10 millones de toneladas compradas por la exportación, mejor dicho, declaradas por la exportación, sobre una cosecha nacional de 20.4 millones de toneladas. En el caso del maíz, el gobierno también quiere fijar su política de administración justamente de la exportación de este cereal, que hasta el momento de la campaña 21-22 se llevan declaradas 14 millones de toneladas sobre una cosecha que seguramente va a superar los 50 millones de toneladas. Habrá que ver si este tipo de restricciones o de intervenciones que nuevamente el gobierno va a imponer sobre los productos agropecuarios cae bien en la mesa de enlace. Mientras tanto, las entidades agropecuarias aseguran que de la única forma que el sector va a estar tranquilo es que el gobierno libere todos los cepos y se lleve a cabo una liberalización de todo lo que son los cupos de exportación. Música 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 Música